Hola familia, bueno, no sé si me estáis escuchando bien por el aire acondicionado pero es que hace tantísimo calor en el coche, o sea que necesitamos el aire así que voy a ser breve para volver a encenderlo Nada, hoy no he pensado a grabar vlog, pero ¿qué vamos a hacer papá? Vamos a la playa Nos vamos a la playa para curarte el alma Y nada, así que quería grabarlo porque es la primera vez que Shugar va a ir a la playa Bueno, estuvimos hace tiempo, lo podéis ver en un vlog que os voy a dejar aquí pero simplemente fue de paseo, así que Shugar no tocó la arena ni nada Así que veremos la reacción del peque Y nada, con muchísimas ganas, ya son las 5 y media de la tarde Así que bueno, no sé qué tan largo quedará esto, si lo haré con otro día, si no, ya veré cuando... Pues cuando lo edite Y nada, hoy hemos tenido segundo día de BLV y la verdad que súper contenta Ha comido bastante, yo pensaba, o sea, por lo que he visto en otros videos A los niños suele costar bastante llevarse a la boca el jugo, la comida En vez de jugar con ella Y a ver si que ha jugado un rato con ella Pero rápidamente se lo lleva a toda la boca Así que, muy bien Y nada, pues vámonos para la playa, ¿no papá? Sí Vámonos Sí Familia y vamos como... ¿Cuál da y vamos? Es una hora. ¿Es una hora? Sí, es una seiza. Es media hora. Ay, perdón. Media hora dando vueltas, porque es que está todo tan lleno, 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 que no hay sitio que va para aparcar en ningún lado. Madre mía. Espero encontrarse ya porque es lleno. Bueno, tras una hora dando vueltas, 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 vueltas y vueltas, hemos decidido cambiar de playa. Y la verdad que muchísimo mejor. Hay mucha menos gente. Me encanta esta playa. Ahora voy a intentar grabar un poco a ver si se cuesta. Veis que lo tenemos aquí. Hola, mi amor. ¿Dónde estamos? Estamos en la playita. Sí, ¿verdad? Nada, ahora le voy a echar cremita. Le voy a poner el bañador para el agua. Yo creo que nos vamos a ir a un chapuzón, ¿verdad, papá? Sí, sí. Y me tienes que ir a la cueca. No. No, vas a jugar al bol. Bueno, puedes ver que fuera el barba desde el prof sunshine. Y muy bueno, tomas ставas. Ch funies y acostumbres con eso. Desde el barba sales, Cuidado que viene el balance. Es que está bastante fría el agua, entonces, pobrecito mi niño que tiene miedo y está chupando con la lengua el agua. Mira que viene la ola. Y nada, aquí estamos. Pues nada, aquí estamos. ¿Eh, Schubert? Ya hemos salido del agua que se estaba agobiando un poquito porque le tocaba comer, le he dado el bibi. Y nada, aquí la mar de Agustito, tranquilito, tranquilito, con la torrepa llenita, llenita. Mirad qué tipo, mirad ánimo. Me encanta. Lo veo muy claro. ¿Te gusta la playa? A medias, ¿verdad? Las olas nos dan un poco de susto, ¿verdad? Pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Nada, papá está en el agua. La podáis. Nosotros mirad qué playa. O sea, me parece increíble. Increíble. Yo vivo alrededor y veo a la gente, bueno, la gente que me llega para ver, ¿vale? Los que paso por al lado y demás. Y todo el mundo está súper moreno. Yo estoy más blanca que la leche. O sea, increíble. Aunque luego lo bien se llega a usar como vas a estar moreno si no lo tomamos en el sol. Y claro, pues nada. Y aquí estoy yo con mi súper tipo. Mi cuerpo 90-60-90. Y ya está. Preciendo mi súper body en YouTube. Me da igual, la verdad. Yo... No os voy a decir que no me gustaría estar ni más delgada, ni menos delgada, ni... Perdonad que he recibido una llamada. Y eso, que no os voy a mentir. Solo os digo que diría que me gustaría estar más delgada, más alta, más no sé qué. Pero sé que para ello tengo que trabajar y tengo que... Trabajármelo mucho. Y ahora mismo, pues... Tengo otras prioridades. Pero hace poco que papá y yo estuvimos hablando de esto. Y hemos decidido que después del veranito se acabó lo bueno. Y que vamos a empezar a cambiar algunos hábitos en nuestra vida. Y... Para... Ya no por físicamente, sino por salud. Porque es verdad que después de tener a sudar, pues no he controlado nada del otro. Ni de lo que como, ni de nada. Y la verdad que es que se nota. Sigo utilizando la misma ropa que antes, lógicamente. Pero... Me noto la cara más hinchada. Más chichillas. Pues más de todo. Ay, se me hace rarísimo porque me quita el collar por si acaso por venir a la playa. Y se me hace muy raro no tenerlo porque desde que... Desde... Reyes, pues lo llevo puesto. Pues voy a enseñar a este gran verano. ¿Qué nos dice usted? Estás contento en la playa. Te estás tirando pedos, hijo. ¿Quién ha venido? Hola. ¿Quién ha venido? Hola. Papá. ¿Ha comido su bibi, papá? Sí. Se ha quedado muy a gustito. ¿Está buena el agua? Un poco fría. Sí, es verdad. Pero yo creo que no es que está muy fría. Es que hace mucho calor. Entonces al final el contraste es muy grande. Y estamos acostumbrados a piscinar. Esa cosa dice. Agua. Agua. ¿Cómo te dices? Agua. 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 Y ya está. 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 Y ya está.